¿Limpieza de espalda y depilación láser? Pues les contamos que vinimos a Plaza San Miguel a depilarte. Nos dieron unas fichas para llenar y empezar con nuestro tratamiento. Y nos invitaron a esta rica agua de naranja. Manuel decidió hacerse una limpieza de espalda con aparatología. Esto consistía en limpieza, exfoliación, loción tónica, crema para los masajes corporales, mascarilla corporal, crema hidratante y protector solar. Este tratamiento es perfecto para eliminar las células muertas que se acumulan en la espalda, ya que es muy difícil eliminarlas mientras nos duchamos. Toda la información necesaria la dejaremos en la descripción. Por otro lado, yo decidí hacerme depilación láser en los dos brazos. La verdad que jamás me había hecho depilación láser, pero siempre he querido ver los resultados. Yo solía tener muchos vellos en los brazos, así que sí o sí tenía que eliminar ese exceso de vellos. Iré colgando los resultados de este proceso. Y si eres socio diners, hay descuentos exclusivos. ¿Y tú, ya conocías depilarte de plazas en Miguel? Etiqueta a ese amigo o amiga que necesita deshacerse de esos vellos. Comparte el video.